Entonces nos vamos a hablar de María Becerra, quien va a ser una animadora de la próxima entrega de los Latin Grammy, que se va a hacer en muy poquitos días, 14 de noviembre en la ciudad de Miami, como suele ser, y no solamente va a ser protagonista, porque está nominada en la categoría Mejor Fusión e Interpretación Urbana por el tema Corazón Vacío, en la edición 25 años de los Latin Grammy. Silvita, sí que una edición muy particular, un festejo muy particular. Además, María Becerra fue seleccionada para conducir la Premiere. Preguntame, ¿qué es la Premiere? Te iba a preguntar ahora qué es la Premiere, justamente. ¿Qué es? Es un segmento que se hace por streaming antes de la ceremonia. Por eso la Premiere. La ceremonia se televisa, son tres horitas que tenés de show. Bueno, esto es antes que se hace por streaming, no va a estar sola, va a estar junto a Juliana y Luisa Sosa, conduciendo este segmento de la Premiere. Y además, compite Corazón Vacío con Jan Mico, nos estamos haciendo amigos cada vez más de Jan Mico, por su cercanía con Tini, y porque además compite por la Bizarrap Session número 58, que hizo con el amigo Bizarrap. Y también va a competir con Tranky Funky, de trueno, y con Karol G, uno de los personajes de la música urbana más importante del año. ¿Y qué es esto? ¿Sexo es la moda? Sexo es la moda es el nuevo tema que sacó en colaboración con Yandel. Estuve viendo, además de los muchísimos likes que tiene, muchos comentarios que dicen, para la gente joven esto de que sexo es la moda y que se tome al sexo como una moda, es contravertido, es como debatible. Así que he visto a más de un latinoamericano un poco molesto con esto de sexo es la moda, y seguramente miles de fans que la seguirán. No se molesten, aprovechen, disfruten de sexo es la moda con ella para la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!